¿Qué tal mi gente? Bueno, lo comenté en un directo, creo que fue antes de ayer, el tema de que Jorge Javier Vázquez no va a presentar ni Gran Hermano Duo, ni GH Duo, ni Superviviente 2024. Bueno, GH Duo, estaba clarísimo que si Marta Flich se está presentando y se ha apostado por ella, oye, y no lo está haciendo mal, yo creo que las audiencias ahora en esta etapa final mejorarán un poquito. No creo yo que fueran a escoger a otra persona, era como decir, elegimos mal, ¿no? Y muchísimo menos Jorge Javier, que están intentando hacer un cambio drástico en la cadena. Pero claro, Superviviente 2024 era lo último, la única base que le quedaba a Jorge Javier. ¿Van ahora a modificar un nuevo plató para darle un nuevo programa a Jorge Javier? No, lo lógico era darle Superviviente. Pero claro, él cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió? Pues no querer presentar la despedida de Salva Mendi en el de Luz, se dio de baja psicológica y tal y cual que todos sabemos. Y claro, esto hizo que Carlos Sobera presentase el final de Superviviente con unas audiencias increíbles, que ya de por sí, Carlos Sobera presentando el Tierra de Nadie, en fin, las audiencias estaban ahí y lo hace genial, con lo cual, ya una vez que él presentó la final o las semanas finales, está clarísimo que, bueno, el presentador de Superviviente no hay otro que le vaya mejor como anillo al dedo que el propio Carlos Sobera, con lo cual, la única baza que le quedaba a Jorge Javier era esa, era la de Superviviente y por lo visto parece ser que no, con lo cual entiendo, entiendo que Jorge Javier Vázquez ya está más enfocado en hacer otras cosas, está ahí con Pedro Sánchez para hacer no sé qué, no sé cuánto, y está pensando más en echadme, pagadme y me voy. Entonces está ahí con un poco el tira y afloja, esa tensión, a ver qué hacen con él, en un principio le está cobrando sin hacer nada y según titulan en el televisero Jorge Javier Vázquez, cancelado para Superviviente 2024 y GH Duo, prescinden de él. Según ha podido saber el televisero, en exclusiva Mediaset no cuenta con Jorge Javier Vázquez ni para GH Duo ni para Superviviente tras la polémica cancelación de Sálvame el pasado mes de junio, todos los rostros emblemáticos del formato de la fábrica de la tele desaparecían de 3.5 a la brava, tan solo María Patiño se ha mantenido en la cadena a los mandos de Socialité pero bueno, parece ser que con la nueva productora, tanto María Patiño como Nuria Marín parece que tienen los días contados y ya están pensando, ya hay nombres como María Verdoy, como las posibles sustitutas, con lo cual tampoco lo tiene muy fácil. Yo pensaba que por lo menos Nuria Marín la iban a mantener, pero parece ser que ni siquiera Nuria, ¿no? Bueno, básicamente eso, según ha podido saber el televisero en exclusiva, Mediaset no tiene previsto contar con que Jorge Javier Vázquez para ninguno de los programas a corto plazo, así el catalán tampoco será uno de los encargados de conducir el regreso de GH Duo en enero como ya sufriría en GHBit cuando fue sustituido por Marta Flitsch. La lógica es que Marta continúe. Mediaset no cuenta con Jorge Javier Vázquez para Superviviente pero a día de hoy tampoco está previsto que Jorge Javier Vázquez se ponga al frente de Superviviente 2024. Cabe recordar que el Realty de Aventura comenzará una nueva temporada el próximo año con el cambio de productora de Bulldog TV a Cuarzo Producciones Tal y como avanzó el televisero en exclusiva. Bueno, esto no creo que sea la principal decisión, sino que estaba tomada, ¿no? Yo creo que cualquiera que entienda un poquito de televisión dirá, no, no, Jorge Javier ya está extinto, Carlos Sobera lo hizo mejor, lo estaba haciendo muy bien en su día de gala, teniendo grandes audiencias y es absurdo recurrir otra vez a Jorge Javier Vázquez para que al final pase lo mismo que ha pasado con Rocio Carrasco y demás, ¿no? Y bueno, por aquí lo dejamos, básicamente es eso, no cuentan con él para nada, yo creo que está teniendo un tira y afloja a ver si le pagan lo que le deben de estos dos años o año y medio que queda y evidentemente pues él está cobrando sin trabajar a la espera de que tome una decisión y él mientras pues claro tampoco puede hacer muchas cosas, puede hacer un podcast en YouTube, puede hacer una cosita por aquí y por allí, pero al final mientras que pertenezca a Mediaset tampoco puede ir trabajando para televisión española, como se está hablando y demás, no sé a qué tipo de acuerdos llegarán. Bien gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.